Hola amigos de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes del programa, hoy me da mucho gusto saludar, reconocer y entrevistar a Daniel Pedreira, quien obtuvo maestría en Operaciones de Paz, Universidad de George Mason y es licenciado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. de la Universidad de Miami. Buenas tardes Daniel, que grato tenerte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos de tus investigaciones y estudios de la historia política cubana enfocado en la era republicana 1902-1959, porque eres también, digamos, miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio y también del Club de Leones de Miami, Buena Vista Bill Moore. Naciste en Miami, aunque eres hijo de padres cubanos exiliados. ¿Correcto el dato? Dime tú, a ver, ahondamos en tus investigaciones y también un poco en tu historia y vínculo familiar. Sí, cómo no. Bueno, como mencionaste, mi interés de investigación principal es la historia política de Cuba de la época republicana, comenzando en 1902, terminando en el año 1959, y me he dedicado a estudiar esa época, porque es una época que al yo querer conocer más sobre la política, o sea, me interesa la política en general, y quise indagar un poco más ya a finales del bachillerato, así que era mucho más joven. O sea, que es un trabajo intenso de mucho tiempo. Sí, y se fue desarrollando, pero al ver que había muy poco material sobre esa época accesible, muy poco análisis de la política, pues me di a la tarea poco a poco a investigar un poco más sobre el tema. Empecé entrevistando a algunos de los políticos que quedaban a principios de los 2000, que eran, claro, bastante jóvenes al final de la República, pero bueno, eran figuras políticas, congresistas, etcétera, y también los hijos, los nietos de figuras políticas de la época, que también me dieron muchos datos. Y de ahí, bueno, surge luego mi primer libro, que se llama El Último Constituyente, el desarrollo político de Emilio Ochoa. Es una biografía. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muy interesante. Pude conocer a Ochoa, era uno de esos políticos que quedaba vivo en esa época. O sea que hiciste, además de todo el estudio de la historia, una investigación para llegar a la persona y poder después hacer el abordaje en el libro, ¿no? Sí, claro, ahí pude tener acceso a sus papeles, sus documentos, y fue muy interesante ver una figura que aquí tenía bajo relieve, o sea, una persona que no alardeaba de sus méritos, que tenía muchos, pero no alardeaba, y sin embargo, al investigar su vida, se ve que era una figura muy importante en la historia de Cuba. Fue el último delegado a la Asamblea Constituyente de 1940 que quedaba vivo en esa época, y o sea, senador de la República, fue representante, candidato a vicepresidente, o sea, tenía mucho mérito, y bueno, me alegré mucho poder contar esa historia. Qué bueno este rescate, ¿no? Porque cuando uno se adentra, incluso para las generaciones que vienen de la misma Cuba, que entiendo, desconocen todo eso, que en definitiva es lo mejor de la historia de la isla, ¿no? Claro, sí, han sido 60 años de dictadura, y no solo 60 años, sino 60 años que esa dictadura, que aún se mantiene en el poder, ha metódicamente tratado de borrar la historia de Cuba, la historia que no le conviene contar, como la de figuras antes del 59, como Miguel Ochoa, como Guillermo Bell, que es el segundo libro que hice. Es decir, segundo libro que está publicado en inglés, este, ¿no? Está publicado, a ver, lo tenemos, el anterior que lo mencionábamos recién, que justamente es el último constituyente, el desarrollo político de Emilio Milo Ochoa, Aduana Vieja, 2013, y la publicación en inglés sobre vida del embajador Guillermo Bell Ramírez, es Lexington Books, 2019. Reciente, reciente. Reciente, reciente, acaba de salir en junio de este año, y esa es una biografía de un diplomático cubano, comenzó siendo, bueno, abogado, como la mayoría de los políticos, fue secretario de Instrucción Pública, fue alcalde de La Habana en los años 30, y luego su reconocimiento más importante viene en los años 40, cuando es nombrado embajador de Cuba en Estados Unidos, simultáneamente embajador de Cuba ante la Unión Soviética, en el año 44, a finales del 44, está terminando la Segunda Guerra Mundial, o sea, que es ese periodo de posguerra. Y acredita una gran experiencia, porque al haber estado en dos lugares tan estratégicos, clave. Y en ese momento, que claro, los dos países eran aliados, y bueno, por estrategia se nombraba en Cuba, se nombraba el embajador de Estados Unidos a la Unión Soviética también. Y luego, cuando surge las Naciones Unidas en el año 45, Cuba lo nombra delegado a la conferencia de San Francisco, donde se desarrolla la Carta de las Naciones Unidas, o sea, que él es fundador de las Naciones Unidas, firma la Carta de las Naciones Unidas a nombre de Cuba, participa en otros foros, tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones, y también en el año 44, Cuba lo nombra embajador ante la Unión Panamericana. Y está en el proceso donde esa Unión Panamericana se convierte en la Organización de Estados Americanos, que hoy conocemos, en el año 1948. Aparte de eso, participa indirectamente, pero bueno, como jefe de la delegación cubana ante las Naciones Unidas, en el desarrollo, en los debates, y en la aprobación de la Carta, o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en el año 48, también en la Convención contra el Genocidio, que es otro órgano que no se habla tanto de él, pero bueno, surgió en esa misma época, y bueno, si no es una de las figuras, si no es la figura principal de la diplomacia cubana en esa época, es una de ellas. Y ya en el año 49, hay cambio de gobierno en Cuba, se va el presidente Ramón Grau San Martín, llega Carlos Priuso Carras, ofrecen enviarlo a Londres como embajador, él dice, no, regreso a Cuba, sigo de abogado, entonces fue profesor universitario en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, y llega el castrismo en el año 59, él estaba en un viaje de negocio por Europa, por Alemania, el hijo le dice, no regreses, porque esto va de mal en peor, y no regresa, la familia toda se exilia en el área de Washington DC, y ahí mantiene su actividad patriótica, su actividad, utilizando esos contactos diplomáticos que desarrolló durante muchos años, que se mantuvieron en esa área, o que fueron subiendo de rango en sus respectivos gobiernos, para tratar de que el mundo escuchara las noticias que iban saliendo poco a poco de Cuba, de los presos políticos, de los fusilados, y también mantener esa presión en contra del gobierno cubano. Quiero destacar a nuestro común amigo José Antonio Albertini, gran escritor, con una labor eficiente y desinteresada, fecunda en el PEN de escritores, y también que nos cuentes, porque sabemos que están preparando un libro sobre la historia del PEN. Sí, eso ya sería mi tercer libro, o sea, eso fue un proyecto que surgió a iniciativa del PEN Internacional, con motivo del centenario del PEN Internacional, que se celebra en el 2021, pero con tiempo le pidieron a todos sus clubes PEN alrededor del mundo, que desarrollaran un documento breve, unas mil palabras sobre la historia de cada PEN, para montarlo en una página de internet especial para el centenario del PEN, y tener todas esas historias recopiladas. Hicimos eso, lo enviamos al PEN Internacional, pero en el PEN local de nosotros, o sea, el PEN de escritores cubanos en el exilio, surgió la idea de expander ese trabajo, ir más en detalle sobre la historia, no solo del club en el exilio, que se fundó en el año 1997, pero remontarnos a la fundación del Club PEN en Cuba, en el año 1945. O sea, estudiar quiénes fueron sus miembros, quiénes fueron sus fundadores, cómo fue el desarrollo del PEN, cómo se clausuró el PEN con la dictadura, y después cómo renació en el exilio. Y este documento va a ser en inglés y en español, o sea, que está en los dos idiomas para tener más alcance, y está lleno de fotografías históricas de la historia de nuestro PEN cubano. Bueno, dime, porque estás abocado a muchas actividades, creo que el 17, si no tengo mal el dato, vas a participar de una conferencia, de un evento, va a estar también un expresidente de Costa Rica, puede ser, a ver, amplíanos. Sí, sí, es la presentación del libro de Guillermo Belt, el 17 de octubre, en la biblioteca de Coral Gables, la ciudad de Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, en cinco y media de la tarde, y va a estar José Albertini, que ya mencionaste, y me va a presentar el doctor Luis Guillermo Solís, que fue el presidente de la República de Costa Rica anterior a la actual, o sea, ahora está de profesora en la Universidad Internacional de la Florida, donde yo estudio el doctorado. Sí, doctorado en ciencias políticas. Ciencias políticas, correcto, y bueno, se ofreció, se interesó mucho por el libro, por el tema, porque él también antes de ser presidente fue diplomático y estuvo muy involucrado, tanto en las Naciones Unidas y ahora en la OEA, en diferentes cargos, pero se interesó mucho por el tema, leyó el libro cuando estaba desarrollándose, lo comentó y lo invité a que me acompañara y ahí va a estar. Me decías lo de la presentación, también lo del libro del PEN, ¿qué más puedes contarnos en materia de proyectos, de sueños, de anhelos, que entendemos siempre los hay? Sí, bueno, en sí, el anhelo que me surgió con el primer libro y se ha solidificado con los otros, es tratar de preservar lo más que pueda de la historia de Cuba. Como siempre digo, estamos en una encrucijada histórica y al marcarse 60 años de dictadura y de exilio, eso quiere decir que ya muchas de las personas, muchos de los protagonistas no están o están muy mayores y son historias que hay que rescatar en estos momentos, no se pueden esperar 10, 20 años, 30 años para empezar a recopilar historias porque no las vamos a tener, especialmente la historia oral y escrita de muchas de estas personas. Y entonces es una carrera contra el reloj en muchos sentidos, pero, o sea, muy satisfactoria al final porque es la preservación de la historia de un país, de la historia que quieren borrar y no se puede dejar que desaparezca. Estimado Daniel Pedreira, quiero tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco que hayan escuchado la entrevista y les agradezco el interés en estos temas, no solo en el tema de la historia de Cuba, pero en general las entrevistas a mí me gustan mucho porque se puede indagar un poco más sobre un tema en la forma de la persona que dicta la entrevista. Y se puede descubrir mucho sobre una persona, sobre un tema y sobre los vínculos entre los dos. Así que muchas gracias por el interés y espero que puedas hacer más. Claro que sí, y que sumemos apuestas, ¿no? Porque hay que elevar en cultura y también trabajar por la verdad y por el rescate de la historia, como bien tú lo haces, así que te agradezco, te felicito. Muchas gracias.